Pues muy poco, muy poco la verdad. Primero que Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Segundo, de que hay muchos ataques de la prensa conservadora, incluyendo a Proceso, en contra nuestra. Y tercero, que la gente nos tiene confianza y saben que nunca vamos a traicionarlos. Y es que no se olviden los conservadores, además de lo que decía Juárez. Que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Que no se olviden de que nuestro criterio, nuestro ideal, es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. ¡Gracias!